Música Artista, eso que lleo, que era mi firma, que cocan, con la K de Cadín Que cocan, que cojones, coño Cadín, con los joven que llees Y pa' mi, que ya empieces a tener Parkinson, anda, trae pa' acá, vas a aprender algo Mi madre, mi churri, no te lo vas a creer, pero yo a 10 segundos era Margarita Mis padres están de vacaciones, esta noche botellón en mi casa Pero que dices chaval, si no te conozco de nada ¿Cómo que no? Si te voy por liste, basta de mi clase de naturales, ya me estoy lleno Demasiada carne pa' tan poco diente Bueno, vienes o no, dite la dirección No hace falta, sé dónde vives, Macio Mira pa' ahí, está buena pa' poner un piso Ya te digo, no tendrá una amiga tú Cambia esa cara de ser